El acompañamiento y la búsqueda de prácticas a través de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales para nuestros estudiantes sigue intacta. A raíz de los retos que hemos asumido durante el último año y con el apoyo de nuestras agencias en convenio y el área de prácticas empresariales del Poli, ha surgido una nueva metodología para que puedas realizar tus prácticas internacionales. Veamos de qué trata. La oportunidad de poner en práctica la teoría y los conocimientos aprendidos en el aula a un contexto laboral genera valor a nuestro conocimiento profesional. Tener la oportunidad de hacerlo en un contexto internacional sin duda amplía la perspectiva de nuestros estudiantes y graduados, genera herramientas para sobresalir en procesos de selección y lo más importante, genera oportunidades para marcar la diferencia sobre otros aspirantes. Es por esto que desde la Oficina de Prácticas y la ORNI fomentamos este tipo de programas. La idea es que ustedes se adelanten al futuro laboral que está virando hacia la virtualidad no solamente por la pandemia sino por lo que ya se estaba viendo antes. Segundo, que ustedes estén expuestos a un ambiente laboral totalmente en inglés y que ustedes puedan mejorar ese nivel que el INDESC en este momento tienen. Y tercero, que ustedes puedan generar un factor diferencial dentro de sus hojas de vida que les permita entrar al mercado laboral colombiano muchísimo más fuerte. Hemos visto cómo las empresas a nivel mundial han adoptado nuevas formas de generar empleo. Dentro de esas destacamos el trabajo remoto. Así que de ahora en adelante en el mercado laboral vamos a encontrar más ofertas que permitan esta forma de trabajar de manera virtual, tener este componente virtual. ¿Qué ha aterrizado a una práctica en línea? Pues va a ser la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan, uno, acceder a una experiencia internacional, dos, fortalecer sus competencias interculturales y seguir formándose como profesionales desde la comodidad de sus hogares. La principal ventaja de este programa es que ustedes son dueños de su propio tiempo. Ustedes pueden decidir hacerlo por tres a seis meses, por 20 horas a la semana o 40 horas a la semana. Lo pueden hacer durante la jornada laboral de la empresa en los Estados Unidos o en su propia jornada laboral que ustedes deciden. La gran ventaja de las prácticas internacionales virtuales es la interacción con otras culturas en entornos laborales desde la seguridad de hogar. Sin la necesidad de incurrir con gastos en otro país como los periodizados, hospedajes y alimentación. Todo esto se traduce en comodidad para ejercer tus prácticas laborales. Han sido algunos aspectos positivos los que hemos visto en el desarrollo de prácticas internacionales desde casa. Es una experiencia bastante interesante pues ha permitido que nuestros estudiantes puedan incursionar en el mundo de las prácticas remotas desde la comodidad de su hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros chicos han aprendido de nuevas culturas, nuevas costumbres, nuevas formas de trabajo y lo mejor de todo sin exponerse al riesgo de contagio y estando desde sus casas. Es una modalidad de prácticas que llegó para quedarse. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar sobre las perspectivas a nivel académico y profesional que hay en diferentes áreas del poli y en los equipos de trabajo de nuestras agencias aliadas para el programa de prácticas internacionales en línea. ¿Te interesa conocer la experiencia de una de nuestras estudiantes? A continuación, conoceremos a María José. Hola, mi nombre es María José Maecha, soy estudiante del programa académico Diseño de Modas del Politécnico. En este momento voy en último semestre, por ende estoy realizando mi opción de grado como prácticas internacionales en línea. Trabajo para una marca de moda mexicana llamada Macul Pepe. La verdad es que mi meta inicial era realizar mi opción de grado internacional, pero por todo lo que ha pasado con la pandemia, pues me tocó buscar otra opción y así termina siendo mi práctica internacional en línea. La verdad ha sido una experiencia muy chévere y he aprendido mucho tanto profesional como culturalmente. Uno de los mayores retos de esta experiencia es lograr tener una excelente comunicación con tu equipo de trabajo, ya que somos de culturas diferentes, tenemos horarios diferentes, hasta palabras pues diferentes. Entonces siento que tener como esa buena comunicación y entendernos es un muy gran reto. Y también el hecho de poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la universidad estando solo en una pantalla. Siento que ese es un reto muy grande, pero la verdad eso hace que sea muy interesante esta experiencia. El mayor reto que hemos encontrado en el programa es la autodisciplina, el que los estudiantes puedan rendir, puedan ser productivos y puedan llevar todas sus labores a cabo sin tener a su jefe al lado o digamos al policía al lado como lo diríamos en Colombia. Esta experiencia de vida sí va a beneficiarme mucho en cuanto a mi vida profesional como en mi vida personal. La verdad es que el hecho de que sea una cultura diferente profesionalmente me ha enriquecido mucho, ya que conocí cómo se trabaja la industria de la moda en otro lugar del mundo. Y personalmente siento que culturalmente me enriquecí mucho y aprendí a conocer cómo es la cultura de otro país y cómo se trabaja en este. Recomiendo totalmente esta experiencia a mis compañeros, me parece que es una oportunidad muy versátil y fácil para poder tener unas prácticas internacionales desde la comodidad de nuestra casa y estando aquí poder también aprender cómo es que se trabaja con otras culturas y es enriquecarte tanto personal como profesionalmente. Una de las principales competencias que hoy en día exigen las empresas y sobre todo las empresas multinacionales tiene que ver con la sensibilidad a diferentes culturas. Entonces, uno de los consejos que yo les daría a nuestros estudiantes que hacen práctica internacional, bien sea de forma virtual o presencial, es que aprovechemos justamente esa posibilidad de aprender de nuevas culturas, aprender de nuevos países, aprender de personas que están en otros espacios y en otras situaciones geográficas para ser mucho más competitivos en el mundo laboral a futuro. Así que ese es uno de mis consejos. Ánimo muchachos, que esta es una excelente oportunidad. Quiero invitarlos a todos a que se animen a realizar sus prácticas internacionales en línea. La verdad es que es una experiencia muy rica, tanto en cultura como profesionalmente. Los invitamos a que sigan participando de estos escenarios y que como sus compañeros puedan adquirir esta experiencia tan enriquecedora para fortalecer su perfil profesional. Muchas gracias, un abrazo para todos y bienvenidos a su programa de prácticas. Politécnico Gran Colombiano